Mire, yo voy a hacer el cronograma de lo que han hecho ustedes. Usted me ha contado los problemas que han tenido y el tremendo esfuerzo que han hecho por solucionarlos y ahora le voy a contar realmente cómo lo vemos desde Izquierda Independiente. Nada más tomar ustedes posesión, anuncian que no van a modificar, se lo comunican extraoficialmente a las promotoras y cooperativas adjudicadas en Tempranales que no tienen intención de modificar el plan parcial para facilitar la construcción de los sótanos. Dos meses después les dicen lo contrario. Tres meses después les dicen que no saben, que lo están estudiando, la modificación del plan parcial. Como no saben si van a modificar o no van a modificar el plan parcial, autorizan a las promotoras y cooperativas a aplazar la presentación de los proyectos en este ayuntamiento para la solicitud de las licencias. Un aplazamiento indefinido que desde luego contradice lo que les obligaba por el contrato con este ayuntamiento, que tenían que haber presentado las licencias en cuatro meses. Pero ustedes les permiten que las licencias las soliciten más tarde y la empresa municipal de la vivienda pues también hace lo propio. En octubre del 2007 ya le echan la culpa a las lluvias del retraso en Tempranales en una nota de prensa que saca este ayuntamiento. En uno de los años más secos de la década le echan la culpa a las lluvias. Ahí está la nota de prensa publicada. Se entretienen en hacer el sorteo a pesar de no contar con las licencias porque, claro, han permitido su retraso. Y se entretienen y se dedican a preparar ese sorteo porque es mucho más importante la propaganda que la construcción real de las viviendas. Al final hacen el sorteo sin contar con la licencia. Normal que luego pase año y medio hasta que les llamen para firmar el contrato a los adjudicatarios. Señor Olvera, por favor, vaya terminando. A continuación se entretienen en quitarle la parcela a las peñas con todo el gasto también de servicios técnicos y jurídicos que estuvieron mareando sobre los informes de que si primero era una anulación de la adjudicación, que si después era una resolución de un contrato, por tres plenos pasó esto. ¿Para qué? Para quedarse exactamente igual. En el último pleno en el que se trató este tema, creo que fue hace ocho meses, la decisión fue deshacer todo lo hecho para quitarle la parcela a las peñas y dejarlo en el aire. Pero en el camino se quedó el retraso de tres parcelas y la suspensión sin edíe de una cuarta. Luego les sorprende la subida del módulo y, como habían autorizado a las cooperativas a retrasar las licencias, pues tienen que andar con la pelea de conseguir que ese módulo no se aplique, el nuevo módulo, a las parcelas de tempranales. Por fin, casi un año después, aprueban la famosa modificación del plan parcial, que si sí, que si no, que si no sabían. Un año tardaron en aprobar una modificación de un plan parcial, que eran dos folios. A continuación, no son capaces de coordinar a las promotoras y cooperativas sobre plazos y cantidades a cobrar. En efecto, las cosas se ponen difíciles para la gente y ya creo que son más de 600 las personas que han tenido que renunciar porque no han podido hacer frente a los pagos que les han pedido desde las promotoras y cooperativas. Tampoco se coordinan con la Junta de Compensación para simultanear las obras. Más retraso en las licencias. La situación era tan lamentable que ya llega diciembre y, ante el éxito de la gestión, no les queda más remedio que cambiar a la concejala de urbanismo y le cae a usted la encomienda de seguir con este despropósito. Bien, tras la adjudicación de la obra se dan cuenta de que hay que pagarla, claro, y entonces empiezan a buscar créditos con un éxito más que discutible teniendo en cuenta que han tardado siete meses en conseguir que los bancos le den el visto bueno para poder financiar las obras. En resumen, dos años después y solo una parcela ha iniciado el vaciado de tierras. Un año y medio después de los sorteos y ahora están firmando los contratos con los adjudicatarios. Desde luego, señor Terrón, esa no es la gestión que se merecen los vecinos de San Sebastián de los Reyes en materia de vivienda protegida. Esa no es la gestión que se merecen los vecinos de San Sebastián de los Reyes y las vecinas de San Sebastián de los Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias.